Honda renueva el Crosstar eHB y ahora pide por él nada menos que 30.250 euros. Honda nos acaba de denunciar que renova su híbrido urbano de estilo crossover, el Honda Crosstar eHB. Como ya sabrás, el Crosstar no deja de ser un Honda Jazz con algunas protecciones y cambios que por cierto ahora llega con más cambios estéticos en el exterior y en el interior que según la marca japonesa refuerzan su imagen, según Honda el renovado Crosstar cuenta con un conjunto propulsor híbrido y HB revisado con más potencia e incorpora varias actualizaciones en el exterior que realzan su aspecto aventurero y robusto de estilo crossover. La parrilla más definida apuesta por un marcado diseño de panel de abeja y se combina con unos paragolpes renovados que ahora cuentan con embellecedores plateados, los faldones laterales a juego. Los cambios se complementan con un nuevo acabado de las llantas de aleación en el mismo color negro que los tiradores de la puerta y los retrovisores exteriores y con unas ópticas oscurecidas. También se han introducido un nuevo color para la correcería, el azul niebla perlado exclusivo de esta versión que se suman los ya existentes blanco solar premium perlado, negro cristal perlado y roja cristal premium metalizado. El conjunto propulsor HB de última generación consta de dos motores eléctricos, un motor de gasolina, una transmisión fija y tres modos de conducción inteligentes. El Crosstar eHB aumenta ahora su potencia total de 80 kilovoltios a 90 kilovoltios con un par de 253 Nm. La marca afirma que el aumento de potencia no ha presupuesto un aumento en el consumo y las emisiones de CO2 que se mantienen en 4,8 litros cada 100 kilómetros y 108 gramos cada kilómetro. Nuestra emisión fija de Honda que incorpora el Crosstar eHB también se ha perfeccionado para alcanzar niveles superiores de suavidad y maniobrabilidad. Los pedidos del nuevo Crosstar eHB W24 que estará disponible en el mercado español durante este mes de mayo ya pueden realizarse a través de la red oficial de concesionarios Honda. El precio base ronda los 30.250 euros, una cifra muy elevada que lo hace poco competitivo dentro de su segmento. Honda is increasing the appeal of its Jazz lineup with revisions across all grades and the addition of a new advanced sport grade offered with exclusive styling details inside and out. . . Gracias.